Bueno, pues antes de que continuemos con ese repaso de cómo ha sido la gestión del coronavirus en España, frases en las que se aseguraba que estaba todo controlado, que España no era Italia, que aquí no nos iba a llegar, que lo teníamos todo bajo control, que aquí a lo sumo habría algún caso puntual de contagio. En este momento estamos rondando los 3.000. Algún caso puntual. Contagios 8.000. Contagios 8.000 en estos momentos, efectivamente. Sí, 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 perdón, perdón, que le estaba ayudando el dato. Sí, sí, no, pero como esto va en un encrechendo continuo, pero déjenme antes que les dé un consejo, un consejo que se llama Colacel Antiox. Vamos a hablar de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de ventas, en tiendas especializadas, en el 91 446 000 y en parafarmaciamundonatural.es, Colacel Antiox. Y vamos con algunas de esas perlas, con algunas de esas frases que ojalá hubiesen sido ciertas y desde luego ojalá no se hubiesen producido a la vista de los acontecimientos. Salvador Illa, el primero. Atención a lo que decía antes de que viésemos el resultado final, fíjense. Y España está preparada para hacer frente a esta situación. Este es el mensaje que queremos trasladar una vez más a la ciudadanía española. Un equipo de profesionales de primer nivel, trabajando diariamente en coordinación con las autoridades internacionales y con las comunidades autónomas para garantizar que estamos preparados para hacer frente, si se diera el caso, a esta situación. Si se diera el caso. Vamos con Fernando Simón, el experto, y os dicen, es que hemos ido siguiendo criterios técnicos, médicos, científicos. Bueno, el científico era Fernando Simón. Atención. Que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Y la realidad ahora es que esta enfermedad se transmite poco entre personas. Poco entre personas. Bueno, Pedro Sánchez. Seguimos para Bingo. Tenemos un sistema de sanidad público extraordinario. Hay que contar siempre con el consejo y con el asesoramiento técnico-científico. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública, que es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de crisis. Pues el que queráis, de verdad. Es que primero, cualquier sanidad pública, aunque sea la española, que es muy buena, es que ninguna sanidad del mundo está preparada para esto. Eso es para empezar. Segundo, es que Pedro Sánchez estaba diciendo que era una simple gripe. Una simple gripe. Cuando es algo que es muchísimo más grave. Y bueno, también estaba diciendo hace poco que no hay que alarmarse, Pedro Sánchez. Y ahora declara el estado de alarma. Lo que tenía que haber hecho con el estado de alarma son dos cochas. Dos cosas muy importantes. Primero, destituir al ministro de Sanidad. Primero. Luego, al director de emergencias también fuera, porque ha demostrado que son unos incompetentes. O sea, Fernando Simón, la realidad es que esta enfermedad, estoy leyendo su frase, evidentemente no es la mía, se transmite poco entre personas. Pero, bueno, ¿cómo puedo decir eso? Cuando en China había 56 millones de personas en cuarentena y estaban muñeciendo cada día a puñados de gente. El 13 lo estaba negando el día 13 de febrero. Cuando ya había muerto. Es que lo estaba negando. El primer muerto, el 13 de febrero en España, el primer muerto. Y nos falta Calviño, que dice que el impacto será poco significativo. No, no, es que eso lo hemos dejado para el bloque económico que viene después. O sea, que tú coge la apodadora para este bloque y resérvate posteriormente otra para después. Porque los ratios con Italia los tenemos ahí. Los primeros días fueron, mientras nosotros en España estábamos en un ratio del 10,6, en Italia estábamos el 14,8. Primera alarma. Pasan ya 8 o 10 días y estábamos en España en un ratio del 45,5 y en Italia ya estaban en el 33,9. Pero es que ahora mismo lo hemos superado. O sea, que es que es absolutamente demencial la postura del gobierno en este momento. Luis del Pino. Sí, vamos a ver. Es que no es solo que tuviéramos los datos que habían llegado de China. Es que teníamos Italia dos minutos para fijarnos en lo que estaba pasando. Pero es que además ha habido advertencias explícitas. Recordemos ese vídeo del primer ministro italiano diciendo, por favor, no cometáis el error que hemos cometido. Nosotros cometimos el error de adoptar medidas gradualmente y ahora cerramos no sé qué pueblo y ahora prohibimos no sé qué, en lugar de hacerlo todo desde el principio, cerrarlo todo. Y por culpa de eso estamos como estamos. Por favor, no cometáis el mismo error. Por favor, pues siguieron adelante con las marchas del 8M. Pero es que el Centro de Control de Enfermedades Europeo había desaconsejado días antes de las marchas del 8M que se pudiera hacer concentraciones multitudinarias. Y lo desoyeron y se lo ocultaron a la población. ¿Cuánta gente habría ido a las marchas del 8M si el gobierno hubiera dicho, señores, nosotros por concienciación feminista consideramos que hay que hacer las marchas, pero les advertimos que el Centro Europeo de Enfermedades dice que este tipo de concentraciones no son adecuadas? ¿Cuánta gente habría ido? Bueno, Luis, o si hubiesen hecho lo que tenían que haber hecho, que era haber tenido algo de liderazgo, haber pensado en la gente y haber dicho, miren, más ganas que nosotros de celebrar el 8M no los tiene nadie, pero como esto es un peligro, los desconvocamos a todos. O sea, no hubiese habido concentraciones espontáneas, dos o tres, y con 100 personas, con 200, en el momento en que tú quitabas el liderazgo del gobierno, automáticamente se habría desinflado y eso se llamaba salvar vidas, eso se llamaba salvar vidas. Porque hemos visto todas las imágenes de un montón de personas mayores acudiendo a esos actos, la gente que ha ido ha podido transmitir y ha podido convertirse en una especie de correa de transmisión de ese virus, es decir, esto ha sido una negligencia de una gravedad máxima, absolutamente máxima. Irene Montero, además, en uno de los vídeos que ya están circulando por todos nuestros teléfonos, en uno de los vídeos se ve como Irene Montero entra dentro de la manifestación, habla con una señora mayor y le tose, y la señora mayor le dice, oye, que me estás tosiendo, con un pequeño sabruto. O sea, que es que no son, vamos, no tienen ni el más mínimo sentido del deber, no lo tienen, pero ni siquiera con una persona mayor. Ese vídeo no está claro que sea así, hay por ahí alguna versión, pero da igual, la tosiera o no la tosiera. El hecho es que estaban allí, estaban personas mayores, estaba una persona que luego ha dado positivo por coronavirus. Vemos que tres de los que iban en la pancarta de cabecera, dos ministras más Begoña Gómez, están contagiados. Entonces, ¿cuánta más gente contagiaron? ¿Se dan cuenta de que pueden haber llevado a la muerte a personas mayores que sean familiares de esos que estaban ahí en la manifestación? Ahora seguimos comentando este punto, quiero que lo sigamos analizando, pero quiero darle paso a Fernando López-Mirones, que nos está escuchando, biólogo. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Hemos hablado antes con una persona de Sanidad del Partido Popular, nos daba una expectativa de que todavía no hemos llegado al cenit de la explosión de este virus, del coronavirus. ¿Qué nos espera a partir de ahora? ¿Nos lo puede explicar usted? Sí, sin duda el pico se espera la semana que viene, incluso la otra. Es decir, esto no he hecho sino empezar. Tened en cuenta que los positivos que se hallan ahora son gente que se ha contagiado probablemente hace como mínimo una semana o incluso dos. Es decir, ese retraso desde que la gente se contagia hasta que forma parte de la estadística, es importante tenerlo en cuenta. Fernando, ahora se está hablando de tasa de letalidad. Nosotros siempre habíamos hablado de tasa de mortalidad, pero en cualquiera de los dos casos, ¿nos tenemos que esperar una mortalidad superior a la de la gripe ordinaria, la gripe normal? Sí, 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 yo creo que sí. Por supuesto, los datos, todo el tiempo hay que tener en cuenta que esto es un virus nuevo y que constantemente están cambiando las cifras, pero las cifras de la tasa de mortalidad de la gripe están siempre medidas desde 12 meses, o sea, un ciclo completo y sin embargo nuestro amigo el SARS-CoV-2 lleva apenas dos meses. Es decir, la tasa de mortalidad supera el 1% seguro y eso es muy alto. ¿La llegada del buen tiempo va a ser un factor que anule el avance del coronavirus o no? Más que anular el avance del coronavirus, lo que en principio podría ocurrir es que la gente se solía mover fuera, se suele airear más, pero claro, en unas condiciones de cuarentena eso no va a ocurrir. Es decir, no está claro que eso sea así, es decir, la luz ultravioleta sí que lo combate siempre que dé la luz, pero en los interiores no. Es decir, también nosotros cuando tomamos más el sol tenemos el sistema inmunológico más fuerte por la melatonina, entonces eso se incide en cierto modo, pero no es algo mágico que de pronto vaya a desaparecer bajo ningún concepto. Y esto se nos queda, don Fernando, esto se nos queda ya para todos los años, es decir, ya se convierte en una rutina como la gripe. Esto no lo sabemos, ojalá que no, porque hay que tener en cuenta que se uniría a la gripe, no sería en lugar de, sería además de, con lo cual tendríamos dos problemas en lugar de uno. Lo ideal sería que eso no ocurriera, que se pudiera neutralizar, que llegara un momento en el que se disipara y se fuera a letargarse la naturaleza, que es lo que suelen hacer los virus. Don Fernando, usted como experto en este tipo de cuestiones, ¿usted considera que las medidas que se han puesto en marcha son las correctas? ¿Usted pondría alguna adicional? ¿Tenemos los demás, aunque no nos las ponga el Gobierno? ¿Tenemos que tomar por responsabilidad alguna medida de cautela adicional a lo que se está contando? Sí, yo lo que se está contando añadiría las medidas dentro de cada casa, porque no sé si se están manteniendo. Es decir, dentro de un hogar donde hay tres o cuatro personas, es imprescindible que mantengan un cuidado estricto, por ejemplo, en usar una toalla cada uno, o por ejemplo, el típico paño de la cocina, que en vez de uno haya uno para cada miembro, y que se pongan jabones muy accesibles, porque en el momento en el que… fíjense, si estamos viendo desde hace tiempo ya en China fumigar calles, es decir, solo venir de fuera con un zapato y entrar en una habitación con el mismo zapato, ya está trasladando el virus que puede aguantar, según la superficie y las temperaturas, mucho más de un día en una superficie. Es decir, es de locos, pero es que pasa de un lugar a otro con muchísima facilidad. O sea, simplemente con eso, con un caminar por una calle donde haya estado el virus, ¿lo puedes introducir en una casa? Si alguien ha estornudado y usted pisa, el virus se puede quedar perfectamente en la suela del zapato y entrar hasta la habitación. O sea, ¿usted cree, don Fernando, que en breve veremos medidas de ese estilo de fumigar las calles? No lo sé, porque fumigar las calles nunca lo he visto claro. Lo he puesto como ejemplo para que la gente dentro de los hogares intente tener zonas de seguridad. O sea, la zona de mayor seguridad, sin duda, es la cocina, las habitaciones y los dormitorios y tratar de dejar los zapatos en la puerta y una serie de medidas que al principio cuestan, pero es cierto que en dos días la gente se acostumbra y con niños se puede convertir incluso en un juego. ¿Ventilar es correcto? ¿Ventilar mucho la casa? Absolutamente. Ventilar constantemente. Y además, bueno, hay una manera de pensar que me gusta mucho, que yo creo que además se entiende muy bien. Esto es como la lotería. Cuantos más billetes uno compre, más lógico es que le toque el premio gordo. También es verdad que hay gente que le puede tocar con uno solo o gente que compre 100 y no le toque nada. Pero yo creo que cada pequeño acto que hagamos y cada pequeña responsabilidad que tengamos, ayuda bastante. Por ejemplo, si estamos tomando un aperitivo y hay aceitunas, pues no está bien meter la mano, incluso dentro de una misma familia. Después de tirar el hueso de la aceituna, volver a meter la mano, porque un solo miembro puede infectar a los otros cinco o seis de la familia. Ya. Déjeme que le haga una última pregunta. Con las medidas que están puestas encima de la mesa, ¿usted cree que esto lo controlamos pronto o todo lo contrario se nos puede ir alargando? Depende absolutamente de la actitud individual de las personas. De la personal, ¿verdad? Sí. El virus no se sabe reproducir solo. El virus necesita pasar de una persona a otra. Y esto es importantísimo que la gente lo entienda. Cuando nos ponemos la mascarilla, cuando hacemos algo, no es para que no nos contagien, es para no contagiar nosotros, para que el virus no encuentre un nuevo huésped. El problema y la letalidad que tiene es que tarde hasta 24 días o incluso 29 en algunos estudios en contagiar de forma asintomática. Es decir, cualquiera de nosotros que estamos perfectamente podemos estar contagiando a los demás dentro de esta propia casa. Parece que la gente se está portando bastante bien y yo creo que si la gente es responsable se puede ampliar esa curva de la que ya se ha hablado y hacer que no vayamos todos a la vez a los hospitales, que es lo importante. Don Fernando, ¿le quiere hacer una pregunta a Luis del Pino? Sí, don Fernando, ¿qué tal? Yo querría preguntarle, como biólogo que es, ¿qué le parece el tuit que publicó el Ministerio de Sanidad el 26 de febrero diciendo textualmente que al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal? Una absoluta locura. O sea, una de esas cosas que ha estado pasando desde enero hasta prácticamente hace cinco días, en el que yo estaba absolutamente indignado en fuente, en todas las redes sociales, diciendo que eso era una barbaridad. O sea, todas estas cosas que se han oído y que se han compartido y que se han hecho chistes en televisiones, en radios, con periodistas, ha sido exactamente lo que vamos a pagar muy pronto. Fernando, yo no le quería meter yo a usted en campo político, pero se lo pregunto abiertamente. ¿Usted hubiese dado el consejo o hubiese pedido que se cancelaran los actos de ese famoso 8M? Eso había que haberlo cancelado, sin duda alguna. Pero sin duda alguna. Los datos eran suficientes, los avisos de las organizaciones eran suficientes y no lo hicieron porque no les salió de las narices. Así de claro. No, no, no tenga usted ningún problema en preguntarme por esas cosas porque no me escondo. No, no, señora, era simplemente por respeto, porque usted es biólogo, pero yo es que, fíjese, incluso la propia pregunta, vamos a ver, ayer yo veía a Jesús Sánchez Martos en un programa y daba exactamente el mismo veredicto que daba usted y acto seguido hacía una explicación porque se le echaban encima diciendo es que está usted haciendo política y decía, perdone, de política nada, lo que estoy es haciendo un comentario puramente científico, ¿cómo va a ser conveniente hacer una congregación multitudinaria en un momento en el que hay una epidemia? Y lo explicaba él así. Exacto, es que hay que entender que la biología, porque esto es biología, por cierto, quiero aprovechar que me da la ventana para aconsejar que cuando agradezcamos a los sanitarios, que está muy bien, añadamos tres letras y digamos biosanitarios. Porque mire, a los pobres biólogos que están trabajando para sacar la vacuna y el antiviral y que están haciendo todos los análisis, no los ve nadie. Entonces, si decimos biosanitarios, los incluimos a ellos también y somos un poquito más justos. Totalmente, anotado queda, anotado queda. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por haber sido tan sincero y tan valiente, porque parece que en estos momentos hasta decir lo obvio ya requiere de dosis de valor. Muchísimas gracias, Fernando. No, no, muchas gracias. En la guerra biológica no hay que tener miedo a la política y hay que decir lo que los virus no necesitan. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues, un técnico hablando en terminología técnica, estrictamente técnica y dice lo obvio, no, era conveniente congregarse. Exactamente, es que es evidente, o sea, como en un momento de pandemia, de una pandemia que se está atendiendo a nivel mundial, que ya tienes casos, que tienes, además, como hemos dicho Luis, que la Unión Europea te ha recomendado que no haya grandes concentraciones, que el día 4 ya se informa a la Policía Nacional de que se tienen que desinfectar los coches y que tomen medidas de precaución porque el virus se está avanzando de forma exponencial, que luego, el fin de semana, en la Comunidad de Madrid se dobla el número de casos, aumenta de forma exponencial el número de casos. Y estas personas todavía, sabiendo todo eso, deja que vaya 122.000 personas a concentrarse solo en Madrid porque luego hay que ampliarlo en toda España. O sea, es que, como se ha dicho aquí, está llevando a las mujeres, a las que dice que tanto defiende, las está llevando al matadero. Y está llevando al matadero al conjunto de la sociedad y al país porque estás destruyendo el país con tu negligencia y ser tan insensato. Es que esto es, es que parece una mala pesadilla lo que estamos viviendo gracias a Pedro Sánchez y a sus socios. Es una locura. Vamos a escuchar, no sé si tenemos ya preparado a Fernando Simón hablando de esto mismo, porque claro, era muy llamativo, es muy llamativo escuchar a este biólogo decir de ninguna de las maneras se tenía que haber permitido. Bueno, el supuestamente técnico, el supuestamente científico del gobierno, que es Fernando Simón, daba esta explicación sobre el 8M. Atención. La discusión de los casos en Madrid no cambió hasta la información que se recibió el lunes por la mañana referente al domingo. Fue ahí cuando se notó un incremento sustancial de casos. Claro, pues es que previamente, Luis del Pino, ¿verdad?, que tú sabes perfectamente esas declaraciones, había dicho que no había problema en ir. No, no, es que llegamos al día 8M, estaba diciendo que el lunes, es decir, ya al día siguiente del 8M, que hubo un incremento enorme. Oiga, olvídese de ese incremento enorme. Es que el 8M había 674 casos ya y 17 muertos. Se ve que le parecían pocos para recomendar y llegó a decir este señor en rueda de prensa, porque le preguntaron específicamente, dice, oiga, pero estas marchas no habría que suspenderlas. No, no. Y soltó la siguiente perla, dice, no, porque ahí los que van a ir son todos nacionales, no va a ir prácticamente nadie de fuera, como si no fuéramos ya un país zona de riesgo donde nos estábamos contagiando unos a otros. Y le llegaron a preguntar, ¿y usted a su hijo qué le diría? Y le dice, bueno, pues a mi hijo le diría que si quiere, vamos, que haga lo que quiera, que vaya o que no vaya. Y le dices, por el amor de Dios, este es el epidemiólogo. Había muchos médicos alertando en las redes, médicos españoles, diciendo, oiga, que esto es una barbaridad, pero es que nos podemos ir a otros países. En esa fecha estaban prohibidas las reuniones de más de 5.000 personas en Francia, estaban prohibidas las reuniones en Italia, estaban prohibidas las reuniones de más de 1.000 personas en Suiza. ¿Qué pasa? Que es que los médicos suizos, franceses e italianos son tontos y recomiendan cosas que no se deben. El 8M inmuniza, una verdad científica. El 8M inmuniza, es decir, aquí se ha puesto a este señor que por lo visto estaba dispuesto a decir lo que el gobierno quería oír, que no pasa nada por ir al 8M. Bueno, pues lo vamos a pagar con decenas de miles de contagiados. Fernando, atención a cómo se lanzaba políticamente el gran acto, feminismo, la gran bandera de este gobierno, de estos dos gobiernos, porque los dos minigobiernos dentro de un gobierno, el del PSOE y el del Podemos, los dos están por disputarse ese monopolio del feminismo. Bueno, vamos con Irene Montero, en estos momentos contagiada de coronavirus. Atención. Necesitamos de una gran alianza feminista para poder avanzar y seguir conquistando derechos. La memoria y las mujeres que han venido antes nos enseñan que es juntas cómo se pueden conquistar derechos, así que hoy es un día para decir, alianza feminista, compañeras, hermanas, que vamos a conquistar todos nuestros derechos. Bueno, pues juntas y hermanas, no repetiré la frase de volver a casa solas y borrachas, pero juntas y hermanas y perfectamente contagiadas. Vamos con Carmen Calvo. Atención a cómo lanzaba esa especie de arenga para que la gente fuese a congregarse en medio de una epidemia. Fernando, ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Fernando, ¿qué le va a la vida? Efectivamente. Es que son unos insensatos absolutos. Para mí este gobierno está acabado. O sea, en imagen, en formulación, en política, en todo. O sea, con esta crisis el gobierno está acabado. Por todo decir, vuelvo a la frase, que el machismo es un virus más peligroso que el coronavirus. Pues hay que fijarse realmente que los responsables los tenemos en las televisiones. Y que van a salir y que van todavía a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Y esa es la realidad que nos vamos a encontrar en los próximos dos meses. Que estos insensatos son los que a nosotros nos van a gobernar y nos van a decir lo que tenemos que hacer los demás. Luego entonces, como muy bien decía don Luis, yo creo que hay que pasarles factura y pasarles factura cuanto antes a un gobierno que yo entiendo que está acabado totalmente. No está. Jesús Ángel. Yo, la verdad que es que lo que después de ver a estas señoras, no te sorprende que España sea el epicentro del coronavirus a nivel mundial. O sea, donde se están disparando los casos de coronavirus a nivel mundial es España. Lo ha convertido a este señor en 15 días. Y luego es que lo que hay que analizar es lo que estaban discutiendo esas señoras, esas ministras, antes de la manifestación. La ministra Montero estaba hablando de que las mujeres tenían que llegar alcoholizadas y solas a casa. Y borrachas. Y borrachas. Bueno, alcoholizadas. Bueno, sí. O sea, estaba haciendo... Ese era el tema de debate en ese momento. Cuando se estaba ceniendo sobre España, un apocalipsis prácticamente tanto económico, social, sanitario... O sea, se estaba llegando unos nubarrones tremendos que ponía en peligro la nación. Y de hecho, de hecho, están ahora mismo ya esos nubarrones y esa tormenta cayendo y destrozando todo lo que es el país. Es que ese es el nivel de los políticos que están gobernando ahora mismo esta nación. Por lo tanto, yo es que sí que pediría, cuando dicen la oposición, vamos a mirar hacia adelante. No hay que mirar hacia adelante. Es que a estos señores hay que ponerles una gran querella por irresponsabilidad. Porque han puesto en riesgo la vida de las personas. Porque sabiendo, si tú sabes que en un sitio hay un peligro, claro, y por los medios de comunicación estás incitando a que la gente vaya para que se contagien y puedan algunos perder hasta la vida, eso tendrá algún tipo de responsabilidad ante el Código Penal. Digo yo. ¿Quién les va a creer a partir de ahí? Especialmente cuando eres el máximo responsable de lanzar los mensajes de cautela. Y de advertir, cuidado, que en esta zona puede haber peligro. Eras el máximo responsable de gestionar una epidemia, una pandemia. Eras el máximo responsable de advertirle a la población y de decirle, estas son las pautas que usted tiene que seguir, no se congregue, no tal. Durante todo ese tiempo, el gran consejo que nos estaban dando era, lavar las manos. Lavar las manos, sí, como ustedes, ¿no? Como ustedes. Y llenar solas y borrachas a casa. Bueno, atención, Beguiña Bómez. Solo una precisión, lo que ha dicho Luis Ángel, que ha dicho que con su actitud han puesto en riesgo la vida de las personas. No, no. Con su negligencia han provocado la muerte de personas. Sí, sí, sí. Beguiña Bómez, también asistente, mujer del presidente y también contagiada por coronavirus. Soy feminista porque es sinónimo de igualdad, de superación, porque nos permite avanzar socialmente sin pisar a nadie, porque todos y todas ganamos, por las generaciones futuras, por las que ya no están y nos abrieron el camino. Se lo dedico a mi madre, María de Valderas León. Y tú, porque eres feminista. Bueno, pues así lanzaban los mensajes para ir. No podían ustedes lanzar los mensajes un mes después, dos meses después. No tenían en Moncloa, en la residencia donde vive Beguiña Gómez con su marido, no tenían información de lo que estaba ocurriendo. No veían los cuadros de lo que pasaba en otros países, en Italia, por poner un ejemplo. No veían los informes que llegaban de tema epidemiológico. No hablaban con expertos. No consultaban a nadie en el Consejo de Ministros. Cuando llegaba Pedro Sánchez del gobierno, no decía nada. Todos fueron allí. Poniendo en peligro a la gente. A la gente y a ellos mismos. O sea, ahora estamos mirando a ver que parece ya una especie de ajedrez, quién sí, quién no, está dentro del gobierno tocado. ¿Cuál va a ser nuestra imagen internacional? Si ni siquiera el gobierno, que es el organismo que más debería estar autoprotegiendo, se ha sido capaz de protegerse del coronavirus, ¿cómo va a confiar nadie en que sean capaces de gestionar cualquier crisis? ¿Cuál es nuestra bandera internacional a partir de ahora, aparte del desastre nacional, claro? Es que esto es como si en una playa de Alicante está llena de tiburones el alcalde del pueblo. Sabe que está llena de tiburones y en vez de decir vamos a cerrar las playas, incita a todo el mundo a que se bañe. Es que aquí el alcalde era el tiburón. Claro. Es el pequeño problema. Bueno, pues ya por si teníamos pocos colaterales de los que estuvieron en la manifestación, el responsable máximo. Pedro Sánchez. ¿Qué decía Pedro Sánchez? Siempre hemos tomado las medidas en función de lo que nos ha dicho la ciencia, los expertos. He dicho también que estamos hablando de una crisis que no es estática, que es absolutamente dinámica, que evoluciona, no iba a decir ya diariamente, sino también cada hora. Y en consecuencia el gobierno de España lo que está haciendo es adaptarse precisamente a esas recomendaciones en función de la evolución horaria de la crisis. Y desde luego nosotros no tenemos más que añadir que ese seguimiento, esa voluntad de seguir las recomendaciones que nos haga la ciencia. Esto, aunque no hayan escuchado el término 8M, era la respuesta a una pregunta sobre el 8M. Y la forma de escaquearse de la respuesta era esta. ¿Sabe usted cuál es la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud dijo, ojo, que la única manera una vez que el virus ha entrado en un país, porque hay otra estrategia, impedir que entre, que es la que han seguido Taiwán o Singapur y han sido muy exitosos. Pero una vez que entra, dijo la OMS, la única manera es las medidas de China. Cierre total la gente en sus casas. ¿Sabe usted en qué fecha dijo eso la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuándo? De la Salud, 28 de febrero. El 28 de febrero ya lo estaba avisando la Organización Mundial de la Salud, que digo yo que serán científicos. Y dice Pedro Sánchez que ellos han actuado por recomendación científica. Debe de ser que la Organización Mundial de la Salud no la considera suficiente. Dices, pero por favor, han estado mintiendo, han estado actuando por política y manteniendo una manifestación que tenían, según todos los expertos, menos Fernando Simón, que haber desconvocado. Luis, en esas fechas estaba Sánchez con Torra. ¿Qué está usted diciendo además? Estaba ocupado en otras cosas. Estaba hablando con Torra, que es mucho más importante que los 300 muertos que llevamos hoy. En esa fecha se estaba decretando que los partidos eran a puerta cerrada. Aquí yo lanzo la pregunta, de verdad. O sea, un partido donde se congregan 60.000, 70.000, 80.000 personas que están en un espacio abierto por el techo. Ahí sí que contagia. Pero si se juntan feministas, 120.000, 130.000, 140.000, no contagia. El feminismo inmuniza. ¿Esa es la verdad científica? ¿Dónde está el científico que ha afirmado eso, de verdad? Es que estaban en esa fecha en la mentira de que los que contagiaban eran solo los italianos. Nosotros no contagiábamos a nadie. Por eso dijo Fernando Simón... Teníamos el aeropuerto abierto además a todos los vuelos a Italia. Es que aunque pienses semejante tontería, dices, pero vamos a ver, tengo los cruceros que me llegan a Barcelona, que me llegan al puerto de Valencia, llenos de italianos. Tengo los aeropuertos, el principal internacional, el de Madrid, el de Barajas, lo tengo abierto a los italianos. El de Barcelona también me están llegando de rebote gente italiana. Con el partido de Valencia, con el partido de Valencia que aparecieron todos los italianos en Valencia a ver un partido a puerta cerrada. Y estaban alrededor del campo de fútbol tomándose las cervezas y las cañas junto con los españoles y propagando todo este virus. Y el partido a puerta cerrada. Es que nos están mintiendo y nos están engañando constantemente. Si es que son unos mentirosos patológicos. ¿Qué creéis que ha pesado más? Hombre, viendo que directamente las propias parejas de los responsables del gobierno o incluso una ministra como Irene Montero estaban allí presentes, yo me inclino por la acción, negligencia absoluta, ineptitud total. Pero yo es que ya no sé muy bien qué pensar. O sea, ¿habría alguien dentro del gobierno que sabía lo que podía ocurrir y que aún así dijo, adelante con los faroles en el 8M? Por supuesto. Si es que, de hecho, sí sabían que ya habían aumentado, digamos, los casos. Y hubo ministras que fueron con los famosos guantes. Lo que no entiendo es cómo una persona que sabe la gravedad que puede tener que vaya su mujer a esta manifestación, la deje ir. Por lo tanto, si deja que su propia mujer se contagie, nosotros le importamos un pimiento al presidente del gobierno. El 7 de marzo había 430 casos ya diagnosticados y había 10 muertos. El 7 de marzo, 10 muertos. Esas son las cifras. Si es que ellos mismos se caen con las cifras. Yo creo que había gente en el Consejo de Ministros que no las tenía todas consigo y prueba de ello es que al menos dos de los integrantes fueron con guantes a la manifestación por si acaso. Que se contagien los demás, pero yo no. Y hubo otro, integrante del Consejo de Ministros, mucho más inteligente de todos los demás, que fue Alberto Garzón, que puso una excusa, dijo que su mujer se había puesto mala y que no podía ir. Y se lo saltó. Su mujer, creo, por cierto, que es médico. Bueno, pues fue inteligente. Yo creo que Pedro Sánchez realmente es alguien tan convencido de que tengo la suerte de cara, engaño a todo el mundo, al final, fíjate, he llegado a presidente de gobierno, me daban por muerto seis veces políticamente y aquí estoy. Yo creo que realmente él no pensó que le pudiera estallar en la cara esto. O sea, y por eso está ahora noqueado, porque de repente se ha dado cuenta y dice, me ha estallado en la cara. ¿Cómo es posible? A mí, con lo guapo que soy, me ha estallado en la cara todo este tema. Pero guapo, así se autodefinía en el manual de resistencia. Bueno, pues ahora la que nos queda por estallar es la parte económica y algunos de los que nos estén viendo estarán diciendo, no, no, si ya ha empezado a estallar y tienen ustedes razón. Ahora, lo que queda todavía de estallido es tremendo. Vamos a publicidad, volvemos y vemos la deriva económica. Porque evidentemente va a tener, no como decía Nadia Calviño, que decía un impacto pequeño, un impacto mitigado, ni mitigado ni pequeño. Vamos a publicidad y volvemos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera, se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. La verdadera libertad suscripción. Jesús Ángel Rojo, que te tengo que dar la enhorabuena, Revista Historia seleccionó en su día dos, no uno, sino dos libros como imprescindibles, dos libros de historia, uno cuando éramos invencibles, que hemos hablado de él muchísimo en el programa, y grandes traidores a España seleccionados como libros imprescindibles, que hay que leerlos para conocer la historia de España. La verdad que en esta locura, pues esta noticia es muy importante, ¿no? Que de los 14 libros imprescindibles de historia... 14, ¿no? 50, ¿no? 100, ¿no? 14 libros que toda persona tiene que tener en su biblioteca de historia para saber la auténtica y verdadera historia de España, que haya dos, en este caso cuando éramos invencibles y los grandes traidores, pues es un, lógicamente, es una cosa que uno le llena de satisfacción, ¿no? No me diga que el decimo quinto eran las memorias de bono, porque entonces ya apaga y vámonos. Son libros serios de los de verdad. No, no, son libros que defienden a la patria, que defienden nuestra historia y que, lógicamente, ponen a España en su sitio, ¿no? Haciendo lucha contra esa historiografía falsaria. La leyenda negra. Sí, esa leyenda negra que, además, estos mismos que nos han metido en el tema del coronavirus la resaltan cada vez por tres, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay que defender nuestra historia, porque si la gente... Y eso es importante si lo aplicamos a nivel de lo que está pasando ahora. Si la gente tuviera conciencia de por qué hemos sido los creadores de la mayor civilización que hay sobre la faz de la Tierra, que es la civilización hispánica, que hemos creado un imperio que dura 400 años, y todo eso la gente lo supiera, se daría cuenta que nunca podríamos tener unos gobernantes como los actuales, porque tendríamos el reflejo de personas de primer orden, no en papanatas. Eso te iba a decir que un día tendremos que dedicar un programa entero a preguntarnos y a intentar buscar la respuesta a cómo un país con la historia de España ha acabado generando un presidente como Pedro Sánchez. Yo, de verdad, que todavía... Esto sí que es un expediente. Es la degeneración. Y un vicepresidente como Iglesia. Sí, sí, total. De todas formas, también pasó con el Imperio Romano, que al final llegó la degeneración, pero es cierto, es para hacérselo mirar. Bueno, vamos con otro, que este sí que nos sitúa a una altura más o menos allá por el barro. Bueno, vamos con el área económica, materia económica. Esto va a impactar, no va a impactar, ya está impactando. O sea, imagínense ustedes, ¿qué puede ocurrir en un país en el cual tú tienes un sector, turismo, hostelería, que representa un 14 o un 15% del PIB, y se acaba de ordenar el cierre de los restaurantes? Se acaba de ordenar el cierre de un montón de negocios, bares, etcétera. Los hoteles, ¿qué van a hacer? Se están tumbando todas las reservas turísticas. Bueno, vamos a ver cómo lo resume Pedro Sánchez. Les recuerdo, antes de que vayan haciendo la digestión de esta declaración, que este señor tiene su famosa tesis como doctor en economía. Tesis fake por todos los lados, pero según él, él es doctor en economía. Atención al análisis. Sobre los cálculos del impacto económico, es evidente que van a ser de envergadura. Hay distintos escenarios que se están planteando por los organismos internacionales, también por las instituciones europeas, también por organismos nacionales de previsión económica. Ahora mismo es muy cambiante el escenario y, en consecuencia, lo que es evidente es que el impacto económico va a ser grande, que las medidas que vamos a tener que tomar, sobre todo para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y también protegernos de la propagación y de la transmisión de este virus, pues van a exigir medidas contundentes como las que he anunciado y, en consecuencia, van a tener un impacto económico y social evidente. Bueno, ni un dato, ni una cifra, y si las medidas son contundentes como las que he anunciado, de verdad. Espera, que me pedía la palabra a Fernando, te doy la palabra ahora. Pues yo, señor Sánchez, lo que le pediría, y como empresario y autónomo que soy, pues como usted no da ningún dato, pues yo sí se lo voy a pedir, que nos rebaje los impuestos, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, que tengamos una posibilidad de vacaciones fiscales en torno de 6 a 12 meses, que desde luego cree un fondo de contingencia, que ya debería tener ante estas cosas, que evidentemente nos preste a las empresas, a los autónomos y a todo el tejido empresarial y a todas las pymes, que es el 99,99% de las empresas españolas, que nos preste el dinero a estas empresas a través de los célebres ICOs o a través de las comunidades autónomas, y que desde luego a los autónomos, como yo, que nos reduzca las cuotas de la Seguridad Social, el IRPF, el IVA, y como bien dice el presidente de los autónomos, si usted no lo hace, nos daremos de baja de ser autónomos, y evidentemente que nos cuente cuál es la flexibilidad de su déficit, que nos diga a nosotros de dónde va a sacar ese dinero, además, porque como no he dado ningún dato, y luego los mil millones del fondo de contingencia que tiene que existir, ¿cómo y de dónde los va a sacar? Como usted no ha dado ningún dato, yo le estoy promoviendo toda esta serie de medidas que para nosotros son indispensables para hoy, no para mañana, señor Sánchez, para hoy. Luis. Vamos a ver, no sé si se han fijado ustedes en el lenguaje corporal y en el tono de voz de ese Sánchez que nos estaba hablando. Vamos a una crisis sanitaria brutal, tras la cual, y en paralelo con ella, habrá una crisis económica brutal. ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez en esas declaraciones transmitía el liderazgo, la credibilidad que debe transmitir alguien que nos tiene que conducir a través de esas crisis? No. Pedro Sánchez está acabado políticamente, y lo sabe, porque estamos en esta situación por su culpa, y lo sabe, con lo cual habla como alguien que, para empezar, está nervioso, está desconcertado y que, desde luego, no nos va a saber guiar a través de esta crisis. Pedro Sánchez, no sé si mañana, si pasado, si dentro de una semana, va a tener que dejar su puesto. ¿A alguien? ¿Tan pronto? ¿Cálculas? Yo creo que no va a ser capaz de durar mucho. Es que vamos a un crecimiento del número de infectados y de muertos tan brutal que yo creo que no va a poder resistir, y yo creo que, afortunadamente, tenemos tres partidos en la oposición que no han perdido la cabeza, como si la han perdido PSOE y Podemos, y que asistiremos a lo que antes decía, don Jesús Ángel Rojo. Iremos a un gobierno de concentración más pronto que tarde, con un gabinete técnico, que saque una serie de medidas que respondan a la pregunta fundamental. Toda esa gente que se va a quedar en la ruina por esto, ¿cómo va a ser compensada? Ahora, yo, si es lamentable, Jesús Ángel, escuchar a un presidente del gobierno, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, parecía un muñeco de cortefiel, de verdad, parecía un maniquí, o sea, eso no puede trasladar tranquilidad a nadie. Pero, claro, se supone que tiene un soporte técnico en Nadia Calviño. Ministra de Economía, vicepresidenta, una persona que venía de Bruselas, el gran cartel de la credibilidad económica. Bueno, las declaraciones que van a ver sucedían, las que vamos a ver, no me acuerdo ahora si eran el 3 o el 4, pero, vamos, entre el día 3 y el día 4 lanzó exactamente los mismos mensajes de tranquilidad. Atención a cómo se refería a la situación económica. Las estimaciones que, de momento, se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Pero es muy importante tomar todas estas estimaciones con una gran cautela, porque estamos todavía en una fase en la que es difícil anticipar y estimar cuál puede ser el impacto, que depende mucho, por supuesto, de la amplitud y la duración de la enfermedad. Hace 10 días no se podía hacer un análisis un poquito más concreto. Lo digo básicamente porque todas las firmas de análisis ya lo habían hecho y todas estaban diciendo que nos íbamos prácticamente hasta verano con esto. Bueno, pues si nos vamos prácticamente hasta verano con esto, España vive del turismo, nos estamos cargando nuestras reservas turísticas, señora mía, a lo mejor se podía hacer un análisis un poco más sesudo que decir poco significativo, poco significativo. Pero si es que esto nos recuerda, cada vez que llegan los socialistas pasa siempre lo mismo. No nos acordamos cuando Zapatero se estaba destruyendo con la crisis económica y hablaba que estábamos en la Champions League. Ahora mismo igual. O sea, ahora mismo estamos hablando, y se ha dicho ahora, que en la mesa lo han dicho los compañeros, de que esta gente está cao. Por lo tanto, está cao una persona que nos ha metido en este lío no pueden solucionar el problema. Y lo que tendrían que hacer económicamente es, primero, lógicamente, a las pequeñas y medianas empresas hacerle una cuarentena para el tema de los pagos de los seguros sociales. Eso es para empezar. Una cuarentena para el tema de los impuestos. Y sobre todo ese fondo que les ayude, ese fondo de liquidez, que les ayude, pero urgentemente, pero no para dentro de tres meses o cuatro. No hay nada de contingencia tampoco en plena crisis. Que todavía no se ha dicho. Es que como se destruya el tejido empresarial que se va a destruir, no nos vamos a recuperar hasta dentro de diez años. Y como se ha dicho también aquí, es que el problema cuando, si siguen estos, es que cuando se pasen los efectos de la pandemia, estos tipos van a venir con sus medidas económicas que nos van a terminar de rematar. Ahí es cuando mejor empiezan a cambiar los votantes de Podemos y los votantes del Partido Socialista, que solo cambiarían de actitud cuando vienen que pierden su trabajo, que se van a la ruina o cuando cogieran la enfermedad. Porque es que también ese tipo de personas, hay que hacérselo mirar, es que no ven el desastre que siempre traen este tipo de personas cada vez que llegan al poder, que cada cierto tiempo les vuelven a votar. Si es que los representantes que tenemos del Partido Socialista o de Podemos, es que son líderes cada vez peores. O sea, si Felipe González era malo y nos dejó la ruina del país en el año 96, Zapatero lo dejó esquilmao. Y es que Pedro Sánchez en tres meses va a dejar el país, que no lo vamos a recuperar, como siga esto sin medidas, en diez años. Bueno, os doy noticias porque como siguen los casos de contagio, Pera Aragonés y Rafael Ribó dan positivo por coronavirus. Pera Aragonés, para que la gente se centra, a lo mejor es menos conocido, pero se supone que es más o menos el sucesor de Oriol Junqueras, teniendo en cuenta que tienen al resto de personas o condenadas o prófugas, Marta Rovira por ahí, etcétera, bueno, pues el sucesor nato, se supone, de Oriol Junqueras, es Pera Aragonés, bueno, pues Pera Aragonés también positivo. Ahora yo, el principal problema que veo de este tema económico, aparte de la obvia incapacidad de gestión, es que ya han lanzado un paquete de medidas. Ese paquete de medidas con el que se está lavando las manos, lo acabamos de ver, el presidente Sánchez, es un paquete de medidas que él califica de muy significativo, un paquete de medidas contundentes, bueno, el paquete de medidas, se lo voy a intentar resumir de una forma muy llana, da o lanza una inyección de dinero para que las comunidades autónomas tengan más fondos para gestionar la sanidad por el aluvión de demanda hospitalaria. Bien, ¿cuánto es el dinero? 2.800 millones, vale, trilero, 2.800 millones es lo que tienen reclamadas las comunidades autónomas al gobierno porque se lo debe por el IVA más determinados atrasos, se lo tiene que pagar y no se lo está queriendo dar, bueno, está ya reclamado en los tribunales. Siguiente medida, dice, ponemos 1.000 millones de euros adicionales para sanidad, falso de nuevo, los 1.000 millones van ligados al fondo de contingencia, cuando sube la demanda hospitalaria tiene obligación por ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas el gobierno de depositar los 1.000 millones, es más, están ya presupuestados, es decir, falso, trilero, número 2. Tercera medida, dice, no, no, determinadas ayudas, determinadas bonificaciones para convertir los empleos en empleos indefinidos, trilero, o sea, pero qué indefinido va a haber ahora si de lo que se está hablando son de despidos masivos. Siguiente, trilerismo, nos llevamos por el cuarto, por el quinto, ya no sé cuántos llevamos. La gran medida, dice 14.000 millones que ponemos de liquidez, ¿en qué consiste? Dice aplazamientos del pago de los impuestos. Bueno, para empezar, ese aplazamiento es de seis meses, ¿por qué lo hacen a seis meses y no en año natural? Porque saben perfectamente que cuando se cierre el ejercicio no va a haber fondos para pagar esos impuestos. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Aplazamiento, eso no es una rebaja, usted me está diciendo que lo pague cuando esté peor, pero cuidado con el siguiente concepto, ese aplazamiento viene ligado al impuesto de sociedades, el impuesto de sociedades se paga sobre los beneficios. Pregunta del millón, cuando hay una recesión y no hay beneficios, ¿qué es lo que se paga? Nada. Si no se paga nada, ¿qué es lo que se aplaza? Nada. Los 14.000 millones de donde salen, señores trileros, de ningún sitio. Esas son básicamente las líneas. Luego hay una de 400 millones a través de Líneas ICO. Tú lo tramitas, Fernando, tú convives con ese tipo de mundo. Las Líneas ICO van ligadas a la viabilidad del negocio. Si tú acudes al ICO y dices me van a cerrar el negocio, no te dan ni el adiós, no te dan ni la despedida. Es decir, literalmente todo el paquete de medidas calificado por Pedro Sánchez como contundente es trilerismo puro. O sea, no es que te jueguen con los tres cubiletes, es que no hay ABA, es que no hay ni pelotita debajo de los cubiletes. O sea, así es, ese es el paquete que él ha calificado de contundente. Entonces yo, la sensación que tengo en estos momentos es, si él ha sacado eso es porque sabe que el resto de miembros del gobierno o ellos mismos no van a respaldar nada. Es decir, que en esta crisis económica vamos literalmente solos, los autónomos van literalmente solos. Es decir, yo tengo la sensación de que saben que nos hemos metido en una crisis sin haber terminado de salir de la anterior. Vamos por primera vez en la historia de España con un 100% de deuda sobre PIB. Se les dijo mil millones de veces, cautela, y que era lo que nos respondían, austericidas. Austericidas, como utilicemos el término asesino en estos momentos nos vamos a quedar solos. Austericidas, zumbarse el dinero y dejar a una población desprotegida, ¿qué es? ¿Qué es? Dejarla desprotegida incluso frente a emergencias sanitarias, ¿qué es? Bueno, pues es lo que estamos viendo en estos momentos, los que nos calificaban de austericidas. Nos hemos metido en una crisis cuando nos habían dicho que teníamos que estar ya en 11.000, en 12.000 millones de déficit, que ya era excesivo. Nos hemos metido con 25.000 millones. ¿Y qué hacían los socios de gobierno más Pedro Sánchez? Pedir más gasto. Bruselas nos había exigido recortar 14.000 millones. ¿Cómo hemos contestado? Literalmente, en la última evaluación que hemos enviado a Bruselas, aparece un ritmo de incremento del gasto de cuatro veces el permitido por Bruselas. De cuatro veces el permitido por Bruselas. Esta es la gran respuesta. Estos son los que nos calificaban de austericidas. Yo ya a mí, en este tipo de cuestiones, me han llamado antipatriota, catastrofista, gorero, ahora me tocaba la de la austericida. Bueno, pues ahora los muertos, desde luego, no son responsabilidad mía. Ahora, eso sí, vamos a pasar una temporada económica fina y no hay fondos. Y yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez, lanzando esa cosa extraña de paquete económico, lo que está demostrando es que sabe perfectamente que no hay fondos. O sea, que la situación me da a mí que va a ser harto dura. Don Carlos, ¿y encima le quiere dar dinero a Cataluña y al País Vasco? ¿Todavía quiere entrar en un concierto para él seguir en el gobierno? ¿Todavía? ¿Nosotros que estamos pagando esta fiesta de este señor? Y lo hará, y lo hará si puede. Claro, claro. El pobre Lorenzo Amor, pues lanza este mensaje, es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Y el pobre, pues no puede hacer otra cosa que defender a su gente, pero atención al mensaje. Y al gobierno, al gobierno le digo, no déjanos autónomos en la cuneta. Estamos en situación de alarma, estamos en un momento extraordinario. Y hay que tomar medidas excepcionales y extraordinarias. Hay que suspender la cotización a la seguridad social de las empresas y la cuota de autónomos durante los dos próximos meses. A ingreso cero, cotización cero. Pues eso es lo que dice que tiene sentido común. ¿Cuál es el problema? Que llegamos con 19.000 millones de déficit en la seguridad social. Recordemos esas palabras de Nadia Calviño a las que usted hacía referencia, don Carlos, pronunciadas el 3 o el 4 de marzo. Incluso en la hipótesis, que por aquella época ya era delirante de que el coronavirus no nos hubiera estallado aquí en forma de miles de contagios. Es decir, incluso en la hipótesis de que solo se hubiera quedado en Italia, en China y en otros países. Es que China es un socio comercial de España. Es que Italia es un socio comercial. Es que un cierre de China por dos meses tiene un impacto económico brutal. Es que un cierre de Italia tiene un impacto económico brutal. Por tanto, esa señora estaba mintiendo directamente cuando decía que a nosotros el impacto va a ser pequeño y va a ser terrible. Y ahora que nos ha estallado el virus aquí en España, pues resulta que ese impacto va a ser todavía más enorme. Y por eso tiene importancia lo que comentaba antes. Vamos a ver, a los autónomos de este país se les va a machacar. Decía el biólogo al que hemos entrevistado antes y decía el representante de la Comunidad de Madrid que esto nos vamos para cuatro o cinco semanas de cierre si tenemos suerte. De cierre de estado de alarma. De cierre de estado de alarma. O sea, de aplicación de todas las medidas que hemos visto. Exactamente. Entonces, vamos, si las cosas van bien, como vayan un poquito mal, podemos encontrarnos tres meses cerrados. Es decir, que en este país las pequeñas empresas van a ser masacradas. Necesitamos a un presidente de gobierno que le diga a la gente que va a tener que hacer un montón de sacrificios. Además de habilitar ayudas para ellos, pero que va a tener que hacer un montón de sacrificios. ¿Puede pedirle a la gente sacrificios un presidente que ha demostrado negligencia y, por tanto, que no se puede confiar en él? Y ha demostrado que se queda en shock cuando las cosas vienen maldadas. No, va a haber, Pedro Sánchez, por eso digo que no sé cuánto durará, pero no va a durar mucho. No puede liderar la salida de esto. Pedro Sánchez es un mentiroso y es un insensato. Nos ha llevado a una triple pandemia. La pandemia vírica, que es la que estamos sufriendo, a la política con un gobierno acabado y a la económica con una crisis que ni él mismo sabe cómo salir de ella y no sabe ni siquiera cómo gestionarla. Yo voy a reiterar lo de antes. Este señor no nos va a sacar. Por lo tanto, a partir de mañana tienen que salir. Esas medidas, por ejemplo, que están diciendo para los autónomos, para las pequeñas empresas, tienen que salir ya los partidos de la oposición y proponerlas. O sea, a Pedro Sánchez, si le dejamos, le hacemos una oposición light y todos detrás de él, es que nos lleva al precipicio. Hay que insistirle, hay que atacar, hay que posicionarse y condicionarle. Porque si a este señor le dejamos, no hace absolutamente nada, porque le importa a la población nada. Lo ha demostrado cuando convoca a miles y miles de personas a una auténtica carnicería, que era el 8 de marzo, para que se contagiaran. Por lo tanto, es que yo pido a toda la sociedad, a los empresarios, a los partidos políticos, todos contra este tipo, a pedir la demisión y a que alguien lidere el barco, que capitene el barco, que es que se desaparece España. Es que estamos hablando de una crisis que la del 2008, que empezamos a salir en el 2014, va a ser light, va a ser nada. Y es que puede ser, como pasó en el año 30 en Alemania tras el crack del 29, que hubo 3 millones o 4 millones de parados en cuestión de meses. Es que esto puede ser el fin de España como institución y además con los problemas tanto territoriales, económicos y de todo tipo. Señores, que es que esto no es para esperar, vamos todos detrás de Pedro Sánchez, vamos a ser leales. Que no hay que tener ninguna lealtad a un felón, porque un felón te va a traicionar una y mil veces. Hay que salvar España por encima de todo. Y a los españoles. Por supuesto. Hoy están cerrados ya los comercios. Esto es la demostración de la enorme diferencia entre dedicarse a lanzar mítines, dedicarse a hacer agrupaciones municipales, dedicarse a hacer círculos, dedicarse a lanzar arengas entre tu gente y tener que gestionar un país donde vivimos 46 millones de personas, que es la cuarta economía de la zona euro, que es un país importantísimo para todo, geostratégicamente, geopolíticamente, económicamente, a nivel de las familias, y aquí ya no valen los experimentos de este tipo de novatillos, que es lo que hemos estado soportando durante todo este tiempo. Y la primera crisis potente se los puede llevar literalmente por el sumidero. No quiero que nos marchemos, se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero que nos marchemos sin que veamos una frase, es de Begoña Gómez, ya contagiada, una de tantas, pero ¿cuáles eran sus grandes mantras? Es decir, ustedes dedíquense a gestionar, de verdad, la sanidad, la educación, a permitirnos montar negocios, a permitirnos salir a flote, déjennos en paz, no nos digan lo que tenemos que pensar, no nos digan a qué colegio tenemos que llevar a nuestros hijos, no, gestionen, es para lo único para lo que se les paga, y en vez de eso, bueno, pues gente como Begoña Gómez, lanzan y prefieren estar pensando en este tipo de arengas. ¡Arriba el feminismo! 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 ¡Arriba el Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias a todos, os voy a dar un consejo, lavar las manos, mucho cuidado, mascarillas, no salgáis de casa, a todos ellos y a todos ustedes, tengan muchísimo cuidado porque o ponemos nosotros dosis de responsabilidad personal o si tenemos que confiar en la responsabilidad del gobierno, vamos daos, vamos finos. Luis, ¿querías decir algo? No, que aprendan ustedes de Pedro Sánchez a lavarse las manos. Pues muchísimas gracias, tengan muchísimo cuidado, de verdad, y sigan con la cadena, si algo van a tener ahora va a ser tiempo, así que tienen programas de tertulia durante todos los días de la semana, aprovechenlo, con Javier Algarra, con Jesús Ángel Rojo y conmigo. Ya saben, nos vemos el próximo domingo, hasta entonces ya saben, a Levantar España. ¡Gracias!